¡Suscríbete al canal! Como están en pleno rodaje, pues veamos también imágenes de rodaje, alguna foto con los actores y demás. Pero vamos a repasar lo que son las últimas noticias, las últimas novedades en este vídeo para tenerlas todas concentradas en un solo vídeo. Así que vamos directamente con las últimas noticias sobre la serie de Chucky, esta recopilación de noticias. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Ella hace un año ya había indicado que estaba muy dispuesta a volver a colaborar con Don Mancini y trabajar en algo sobre Chucky, en este caso la serie. Ya sabéis que ha interpretado a Tiffany en Bride of Chucky, ha interpretado a Tiffany y a ella misma en Seed of Chucky, también ha vuelto como Tiffany en el cuerpo de Jennifer Tilly en Kuz, ha estado también en Kuz y ahora volvería para esta serie. Ella está representada por el grupo A3 Artist Agency y está dirigida por Suleiman Embarking Dog Entertainment, que son los que quizás han trabajado en el fichaje económico sobre todo de ella en concreto. También tengo aquí la información de las otras agencias de talentos que representan a los demás actores, pero bueno, eso casi que lo vamos a dejar un poquito en el aire, ¿no? Porque tampoco nos interesa mucho qué agencia representa cada actor, ni el caché de ellos, ni nada. Después de confirmarse Jennifer Tilly saltó la bomba de que Dewan Sawa, protagonista de Casper, el año pasado realizó la película Hunter x Hunter, en la que por cierto aparece Summer Howell, que también quiero hablar de ella después. Y también lo hemos visto en la película que a mí me encanta, Idle Hands, en España se tradujo como El Diablo metido en la mano, es una película que a mí me lo hace pasar bastante guay. Dewan Sawa, bueno, por supuesto, destino final, el protagonista de la primera película. No se sabe mucho sobre su personaje. Se dijo en un primer momento que Dewan estaría interpretando a dos gemelos en esta serie de televisión, pero no se sabe absolutamente nada. Claro, cuando tú piensas en gemelos, lo primero que se te viene a la cabeza es que podría ser Glenn y Glenda, pero el actor Dewan tiene muchísima más edad de lo que tendrían actualmente los personajes de Glenn y Glenda. Así que eso lo veo poco factible, pero igual hay algún secretito por ahí que no sabemos y que, bueno, pues igual está bien. Otros de los personajes, en este caso, después de anunciar a Dewan Sawa, se anunció un elenco de personajes que iban a ser los niños de esta serie de televisión. Uno de ellos es Zachary Arthur, que ha estado en una película, creo que es película, transparente. Tenemos a Theo Brions de Ratched, a Olivia Alin Lind de Alba y Georgie Anarson del Séptimo Día. Bien, Arthur interpreta a Jack Webber, que es un blanco fácil para Chucky, ya que es un niño solitario que intenta encontrar cuál es su lugar en el mundo después de que su madre ha muerto y nunca ha tenido contacto con su padre o con otros amigos. Por lo tanto, es un ser bastante vulnerable al que Chucky seguramente utilizará como quiera. Después tenemos a Brions, Brions interpretará a Junior Webber, es el hijo de Brie y de Logan, y el primo de Jake. Es un deportista estadounidense que tiene grandes logros y es lo opuesto a su solitario primo Jake. Después tenemos a Lynn, que interpreta a Lexi Taylor, ella digamos que es la más popular de la escuela, la típica princesita que va de diva. Si estuviésemos hablando de la película Chicas Malas, pues esta sería la Regina George de esta serie, ¿no? Además es la persona que está haciendo el bullying al personaje de Jake Webber y es la pareja de su primo Junior Webber. Tenemos a Anarson, que interpreta a Devon López. Devon es vecino de este barrio de Hackensack, donde ocurre toda la trama de esta serie. Es adicto a los crímenes, de verdad, y está empeñado en dar sentido a las misteriosas tragedias que ocurren en Hackensack, tanto las pasadas como las presentes. A mí me parece muy interesante que esta serie se ubique en Hackensack, que era el lugar en el que Chucky ha estado en el pasado, y creo que es muy interesante porque eso nos va a desvelar muchos, muchos detalles. Como digo, el personaje de Devon Sawa se mantuvo en secreto, aunque se sabe que interpretará a dos gemelos. Vamos a pasar a más actores que se han unido al elenco. Tras la confirmación de Jennifer Tilly como personaje clásico, Entertainment Weekly anunció que Fiona Durif volvería a interpretar el papel de Nika Pierce en esta serie. Fiona, ya sabéis que es la hija de Brad Durif, estuvo interpretando a Nika en la película The Curse of Chucky, después también volvió en Cult, y sabemos que Chucky transfiere su alma a Nika, y ahora mismo Chucky está dentro del cuerpo de Nika como humano. Bueno, pero con el tema de la multiplicación de alma, pues sabemos que también hay otros muñecos por ahí que tienen el alma de Chucky, y uno de esos muñecos con el alma de Chucky es el que acude o aparece en este barrio. No se sabe mucho más sobre el personaje de Nika, imaginamos que continuarán con la historia de que Chucky en un primer momento estará dentro de ella, y en algún momento pues saldrá del cuerpo de Nika. Imagino que será así, no se sabe absolutamente nada más, pero bueno, es una buena noticia el hecho de que Fiona Durif regrese a la serie de Chucky, como continuación que es The Cult, creo que es lo más lógico en este caso. Se confirmaron también en un mismo día dos actrices nuevas para esta serie, con dos personajes totalmente nuevos, uno de ellos que a mí me resulta muy muy interesante. Barbara Alingwood se une a la serie de Chucky, la que apareció también en Wantry Hill, aparecerá en esta serie asumiendo el papel de la alcaldesa Michelle Cross, según TV Line publicó en exclusiva. Su personaje además de intentar mantener la imagen segura de Hackensack con la creciente ola de violencia misteriosa, y que ella además no tiene ni idea de que está siendo causada por un muñeco, por el muñeco de un niño en concreto, Michelle además de esto está preocupada por sus dos hijas pequeñas, que son Lexi y Caroline. Como dato curioso hay que decir que Lexi, que hemos hablado antes, que es como la matona del instituto, Lexi está interpretada por Alivia Alin-Lin, como hemos dicho. Ella es la hija en la vida real de Barbara Alingwood, así que está bastante bien. Sobre el personaje de Caroline no se sabe absolutamente nada, de hecho creo que no se ha desvelado ni siquiera quién es la actriz que lo va a interpretar, pero sí que sabemos que Lexi tendrá una hermana y que Barbara tendrá dos hijas. Así que bueno, está bastante bien. Y ese mismo día, el mismo día que se anunció a Barbara, se anunció también otro personaje más, con otra actriz más. En este caso fue la actriz Lexa Doik, que interpretó a una veterinaria en la serie de Stargates, también ha estado en la serie de Arrow y ha sido la protagonista de Jason X. Ella es la próxima en unirse al elenco en cuanto a los personajes nuevos. ¿Cuál es el personaje de esta actriz? Pues bueno, ella se ha unido al elenco como Bree Webber. Ella está casada con Logan, Logan es el personaje interpretado por Devon Sawa, por lo tanto ya sabemos que ese personaje en concreto está en matrimonio, y es la tía de Jake Webber, que es Zachary Arthur. Si es la tía, suponemos que Junior será el hijo de Logan y de Bree, suponemos. Bien, la descripción oficial de este personaje es que Bree es un estándar muy poco realista, ya tanto por su esposo como ella misma, ambos tienen bastantes cosas que ocultar, por lo que se ve, y ella tiene un oscuro pasado además dentro de su familia. Muchas de las teorías se comentan que ella podría estar relacionada con Chucky, con algún parentesco, podría ser, pues yo que sé, alguna prima de Chucky, alguien que tenga que ver con la familia de él, no directamente, a lo mejor indirectamente, pero que tiene que ver con la familia de él, y por eso tiene que ocultarlo, porque sí sabe, o sí que conoce, lo que ocurre con ese muñeco. Son teorías, yo aquí ni confirmo ni digo nada, porque realmente no se sabe, ya digo que la descripción oficial es simplemente que está casada con Logan, y que tiene que mantener un oscuro secreto en su familia, que imaginamos que a lo largo de la serie, sobre todo hacia el final, pues se desvelará todo lo que ocurre con este personaje. Me parece bastante interesante. Después, durante dos días, no hubo noticias de absolutamente nada, hasta ayer mismo, donde saltó la bomba, y quizás una de las noticias más esperadas. Alex Vincent y Christine Ellis vuelven a interpretar sus papeles de los personajes Andy y Kyle en Chucky. Esto lo anunció exclusivamente Entertainment Weekly de nuevo, y luego Syfy lo hizo público también. Vincent, pues volverá a interpretar el papel de Andy Barclay, que interpretó una franquicia desde la primera, la segunda, Andy también ha estado en la tercera, pero interpretado por otro actor, y después volvió en CUS en la postcréditos, y fue protagonista, no diríamos, pero bueno, fue secundario, por así decirlo, en la película de Cult of Chucky. De nuevo también vuelve Kyle, que la pudimos ver en la segunda entrega, y en la escena postcréditos de Cult of Chucky, y se une también a la serie. Yo quiero pensar que veremos una continuación lógica, es decir, veremos cómo Kyle, junto con la cabeza del Chucky, que ella se encuentra en la casa de Andy, pues va a Arrogate y sacan a Andy de donde está encerrado, y juntos ya van a buscar, bueno, van a donde están ocurriendo los hechos, porque saben dónde está Chucky. Se dijo también que Glenn y Glenda tendrían una aparición, o que Domancini quiere contar con ellos, por lo que también espero que Glenn se una a los buenos, y Glenda continúe en el lado de los malos. Y no sé, la verdad es que creo que hay muchas formas de poder continuar la saga, manteniendo la esencia, y manteniendo los personajes clásicos junto con los nuevos. Otra cosa a decir, esto que estáis viendo ahora mismo, es como Domancini anunció el inicio de las grabaciones, el inicio del rodaje, como podéis ver aquí, se explica que, bueno, el escritor de este capítulo es Domancini, creo que él ha escrito los 10 capítulos que hay en esta serie, y este es el único dirigido por Domancini, es decir, el resto de capítulos los va a dirigir cada uno un director, me encantaría que uno de ellos fuera de Rob Zombie, pero sé que no va a pasar. También desveló el título, ahí como podéis ver, pone 101, que es temporada 1, capítulo 1, que es así como en los guiones se marcan las temporadas y los capítulos, y el título de este capítulo primero, que sería Muerte de la Desventura, que es un título bastante extraño, la verdad. También os comento que seguramente lo que veamos al principio no va a ser a los protagonistas o a los personajes clásicos, imagino que iniciarán con las historias nuevas, y que luego poco a poco irán uniéndolas con los personajes clásicos. Hay mucha gente, muchos de vosotros, que estáis esperando el regreso de Kyle, de Mike Norris, incluso Da Silva, o JT Jace, de Bride of Chucky. A mí también me encantaría, aunque veo poco probable esto, la serie en principio es de una temporada, porque la intención es seguir haciendo películas mientras Brad Dugriff esté vivo, que además Brad vuelve a ser la voz de Chucky, y eso está genial. Ha salido también algunos de los trailers. Y luego hay otra cosa que quería comentar. Aquí estáis viendo cómo, indagando un poquito, vi que el Twitter de Samer Howell había cambiado su ubicación automáticamente. De repente ya no ponía Hollywood, como pone en el de Nicka, perdón, en el de Fiona, sino que cambió a Canadá. Efectivamente Samer Howell nació en Canadá, pero no está residiendo allí actualmente, por lo que, que cambia automáticamente a Canadá, disparan mis alarmas, porque el rodaje se está haciendo en Canadá. Sabéis que yo tengo la teoría de que según las pistas que nos dan en la película de Cult y sobre todo la risa que se escucha en la muñeca Tiffany, que no es de Tiffany ni de Jennifer Tilly, sino que es de una niña pequeña, y sobre todo la conversación antes de que esa muñeca se empiece a reír, yo sigo teniendo en mi cabeza que Alice está dentro de la muñeca y que Tiffany la salvó cuando Chucky abandonó su cuerpo por estar herida. Así que creo que la inclusión de Alice en la serie también es bastante lógica en caso de querer continuar y en caso de querer contar qué pasa también con la muñeca que está viva. Creo que esto es todo. El rodaje comenzó hace unas semanas. Los actores, algunos han subido alguna foto, pero no hay ninguna foto que digas ¡Hostia, qué guay! Porque son fotos así muy random de, por ejemplo, De Bonsawa con una mascarilla que pone Chucky aquí y cosas así. O cuando le regalaron el Funko ese enorme que hay allá atrás, también se lo regalaron a De Bonsawa, lo ha publicado y demás. Pero bueno, este sería el elenco más o menos que hay ahora mismo. Seguramente se irán confirmando a lo largo de los días y de las semanas más cosas, más personajes. Y nada, me gustaría que me dejarais en comentarios qué sensaciones os da la serie y qué esperáis de ella. Así que, ¿qué? ¿Tenéis ganas o no hay ganas? Y hasta aquí llegamos hoy. Esta ha sido la recopilación de noticias que tenemos sobre la serie Chucky desde que ha iniciado el rodaje hasta justamente ayer que salieron la noticia de que Alex Vincent y Christine Ellis se unen al Elerco. Algo que de alguna forma todos sabíamos, pero no estaba confirmado. Así que está bien que lo confirmen para ya tenerlo seguro. Por mi parte nada más. Esto es todo. Estos son todos los personajes que tenemos por ahora. Lo que va a la serie. El estreno. Y repito, lo de... Remarco mucho lo de que no se sabe nada de otros países porque lo preguntáis muchísimo y si no lo digo en los posts que publico noticias es porque no se sabe absolutamente nada. Así que, por mi parte, nada más. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like!